Paul Stanley es uno de los conductores de televisa que en los últimos años se ha ganado la fama de juzgón tras atacar abiertamente a sus compañeras de trabajo por algunos errores, a pesar de que él también ha sido señalado por, supuestamente, no tener talento ni gracia, sufriendo comparaciones con su aclamado padre, el fallecido Paco Stanley. Sin embargo, el actor mantuvo su actitud de no tener pelos en la lengua y volvió a hablar sobre una de sus colegas de cuenta Meloya, Bárbara Islas, esto después de que la conductora tuviera problemas al pronunciar un nombre en pleno programa, lo cual, Stanley aprovechó para bromear al respecto en la sección los tubasos del mismo programa. Para lágrimas, las conductoras de cuenta Meloya, semanal, porque si no he matan heridos, andan diciendo nombres de famosos que no saben pronunciar, son una cosa de lágrima, fíjate que una de las de cuenta Meloya, ¿qué burrada crees que dijo? Juan Gabriel, oía a la paisana, en lugar de Juan Gabriel. De pasada, arremetió en contra de la producción del programa, pues dijo que al parecer, para ser conductor, parece requisito cometer equivocaciones para entrar. Esta no es la única ocasión en la que ha emitido este tipo de comentarios un tanto fuera de lugar, pues en una transmisión de hoy, tachó, como sin nada, a sus compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo de Frígidas durante una charla en la sección Las Calientitas, En el amor y la vida todo se vale, hay muchas calientitas en la vida, ustedes no lo entenderán porque son frígidas. Con información de TV Notas y Amanímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.